Reunidos delineando esquemas de trabajo para que en todo el país la labor de los mediadores den fruto y alivien a la justicia, es que se encuentran en Tucumán reunidos mediadores de todas las provincias. Tratando el tema de la mediación, o sea, desarrollar lo que nosotros llamamos la cultura de la paz. Y sobre todo, también desarrollar la cultura del encuentro que el Papa Francisco nos pide a todo el mundo, y en particular a los argentinos. El encuentro que comenzó ayer con todas las representantes de las provincias argentinas realmente tiene un contenido importante y hoy, justamente esta tarde, van a dar las conclusiones. No es nada menos que en el primer congreso argentino de mediación que se hace en Tucumán van a dar mensajes y contenidos muy trascendentes, muy importantes para todo el país, para todos los argentinos en general. Me imagino que alivia en parte a todo lo que hoy recibe desde la sociedad o reclama la sociedad de la justicia. Estamos justamente vertebrando una política de Estado que da respuesta a lo que le pide la población, que es justamente una justicia rápida, eficaz, cercana y transparente, por una parte. Y por la otra, tratar de que todos los conflictos de los ciudadanos se resuelvan por ellos mismos en una etapa previa que se llama mediación.